Gracias Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquín de la piedra Como el musquín de la piedra Y sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis penas Y hasta la dura cadena Con que nos hace el destino Es como un diamante vino Que alumbra mi alma serena Se va enredando Se va enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musquín de la piedra Como el musquín de la piedra Ay, sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido él saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando Como en el muro la piedra Y va brotando, brotando Como el musquín de la piedra Como el musquín de la piedra Ay, sí, sí, sí El amor estorbellino De puris original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo domo el boniño Y al malo solo el cariño Lo vuelve muy sincero Se va enredando Como en el muro la piedra Y va brotando, brotando Como el musquín de la piedra Como el musquín de la piedra Ay, sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió todo por encanto Y entra el amor con su mando Como una tibia mañana Y va brotando, brotando Como el musquín de la piedra Como el musquín de la piedra Ay, sí, sí, sí Y va brotando, brotando ¡Gracias! ¡Gracias!